Bueno, pero es una versión así como un poquito más balada, ¿no? Más baladita. ¿Quieren escuchar a Espinosa Paz? ¡Que se oiga! Todo suyo el escenario. No sé, no sé. No sé. Venga, ven. Gracias. Esta canción de Espinosa Paz es presentada por Toyota Camry. Camry, por un mejor commute. Carazón. Una vez más, estoy aquí, echándote de menos. No sé por qué diablos aún te defienden Si te has enfocado en tratarme mal Aunque me lastimas todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos hostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos escuchó Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Me duelen las cosas que puedas hacer No sé por qué No sé por qué ¿Por qué diablos estoy donde mismo? No sé por qué diablos hostigo Será buena idea largarme de aquí No sé por qué diablos Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos No sé por qué diablos escuchó Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos No sé por qué diablos Me duelen las cosas que puedas hacer Con él No sé por qué diablos Me cuesta trabajo desaparecer No sé por qué diablos Muchas gracias Espinosa Paz en Mis Sueños Bailar Wow, muchísimas gracias Espinosa Muchas gracias por venir a la gran final de Mis Sueños Bailar Yo vi a Rebeca muy emocionada Estabas muy romántica Rebeca Con las canciones de Espinosa Oiga, lo que nos llega a nosotros y a don Andrés